Saludos a mi compa Paco, a mi compa Edgar atrás de la cámara Oiga, dale pues Claro que sí, los compitos de Durango Dice por acá, un corridazo que compuse por acá Dice, bueno pues, mis decisiones, dice Claro que le doy, puro pa' adelante No me importa nada, yo vivo el presente Que al cabo uno nunca le da gusto a la gente Yo vengo de abajo, nunca se me olvida Y por mi familia, yo doy mi vida Ellos son el motor de mi vida, día con día La vida a veces te da sorpresa Una vez es buena y otra vez es mala Y yo nada, le pido a Dios Solamente que me ponga donde haiga Para un buen consejo están mis padres Y pa' un buen negocio está mi cerebro Y yo a nadie le pido opiniones Yo solito me aviento el ruedo Para brindar con un buen vino Y para bailar un caballo fino Una hembra que me quiera Eso es todo lo que pido Música Música Gracias por ver el video